Bienvenidos a UNITEC, tu portal al mundo de la tecnología, yo soy Elisac y yo soy Abwehr y hoy vamos a estar hablando de una Notebook que es una locura, la ASUS ZenBook Duo. Además de eso estamos hablando de los últimos lentes de realidad aumentada de Xreal Air 2 Ultra. Y no solamente eso también unas colaboraciones loquísimas de vehículos que te presentamos ahora acá en UNITEC. ¿Te arruinaron la selfie perfecta? Con el nuevo Samsung Galaxy S24 los colados en tus fotos son un problema del pasado. Ahora puedes editar tus fotos como un profesional gracias al poder de la inteligencia artificial. Bienvenido a una nueva era, una nueva forma de crear, así de épico. Llegó la inteligencia artificial con el nuevo Samsung Galaxy S24. Reservalo ya, Samsung Galaxy S24 Serios, así de épico. Y ahora sí vamos a estar viendo unos lanzamientos que a mí me choqueó más por lo belleza, por lo bellezo. Es que yo creo que todas las cosas que nos traen, nos presentaron en este 2024 los chicos de ASUS, todo fue realmente algo para aplaudir, apoyar. Fue así, man, que increíble la tecnología, la pieza de tecnología que están presentando. Y entonces es lo que es obviamente su ZenBook Duo. La ZenBook Duo es esta nueva apuesta que están haciendo la ZenBook. Saben que es justamente una computadora. Y a quién no le pasó esto que una vez estás en tu notebook y tienes demasiadas ventanas. Así que mirad que es esto. Mira lo que es. Es literalmente esto. Es una notebook que tiene dos pantallas, así como está ahí mostrando, ¿verdad? Y ese teclado es un teclado realmente que es parte de la, o sea, no una tablet. Es la computadora, nada más que está magnetizado y se le puede sacar para extender y tener básicamente dos monitores con un stand que tiene ahí atrás. Para parar así de ese modo. Los puertos, los puntos fuertes de lo que son estas Note 2, uno para hacer son dos pantallas de 14 pulgadas OLED, o sea, estamos hablando del mejor panel que existe en el mercado para lo que se ve el True Black, ¿verdad? Sí. Realmente se ve negro, los píxeles apagan para juntar, para conseguir eso. Y lo segundo es que si bien estamos usando de esta forma vertical, también se puede poner de manera horizontal. Y directamente cambia el aspect ratio de lo que sea el monitor o los monitores. Y sumarle otra vez encima que como es el teclado, se conecta, se carga ahí. También tiene lo que sería la versión wireless. Que se conecta por el frente con imágenes, con imágenes más como para que sí estando conectado. O es totalmente wireless y vos podés tener encima tuyo eso bien alejado y disfrutar de lo que es esta Notebook que es fantástica. ¿Tienes lo que es? Es genial. Estamos hablando obviamente de una computadora como todas las Zenbook, ¿verdad? Eso sí, no tiene un acelerador gráfico, o sea, no piense que van a utilizar para gaming necesariamente. No, claro, tiene el Inter Arc. Sí, 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 es el acelerador gráfico. Sí, ahí está. Utiliza el Arc, ¿verdad? Tiene un costo de $1,500 dólares. O va a tener $1,500 dólares aproximadamente, según lo que dijo. Considerando que siempre la parte más cara de una computadora es el display y acá tenés dos. Es entendible, ¿verdad? Y como te das cuenta, ahí están todos los puertos. O sea, no, o sea... Es una ultra slim. Es una computadora ultra slim realmente. A mí me encanta. Es genial. Yo me compraría una. Es que es impresionante. Después, aparte, viendo con este stand, que es realmente bastante generoso, pero haciendo bastante amplio como para que pueda soportar el peso, ¿verdad? Ya viene con el teclado, obviamente con el tracking pad. Ahí está lo que te decía, ves que tienes el conector de arriba. Entonces, eso también se puede conectar por la parte de abajo. Es magnético. Claro, también puedes poner por abajo o tener una versión super wireless, ¿verdad? En la cual vos puedes usar realmente donde vos quieras. La Notebook se cierra y es una Notebook, básicamente. Es para mí un sueño lo que sería esta Notebook. Obviamente, como bien igual dijo, si bien tiene un acelerado gráfico, que es el Arc de Intel, tampoco es una 30, 60, no es una 40, 60, no es tampoco la pieza de gaming. Juegos como League of Legends van a funcionar en una caja, no todos. No es una computadora de gamer. Tiene un acelerado gráfico para, no sé, editar videos, para trabajo de oficina, más bien. Claro, ¿verdad? Pero igual, yo esto, por ejemplo, es una que me compraría sí o sí para poder trabajar. Ahí está, lo que te dije. Para poder trabajar, porque imagínate lo que es tener así esos dos monitores de modo portátil, aunque sea que vayas, ¿verdad? Y aparte estamos hablando de un precio que no es muy elevado. O sea, hoy por hoy una computadora, obviamente con mejores gráficos, con mejor tarjeta gráfica, pero te cuesta mil dólares tal vez. Sí. Acá estamos hablando de, vos sos un artista. Nosotros que estuvimos acá al Grillo, por ejemplo, ya que le entrevistamos. Tienes acá de grande todo para poder disfrutar esto. Yo veo como los ojos de producción brillan. Mira y brilla. Hijo, yo con esta computadora, todo lo que voy a poder editar, cómo voy a poder controlar acá, otro monitor más para... Le damos la plata para la compra. Claro. Sí, totalmente. Espera a tu siguiente Aguinaldo producto. De 20 a 25. Mira, y encima puedes tener, obviamente, un teclado... De forma digital. Digital también. Que a mí me parece un desperdicio, pero bueno, o sea, tipo... ¿Por qué no? Claro. Mira, y ahí tienes con el trackpad abajo o puedes tener abajo con el trackpad al costado. A mí, personalmente... Para la parte de dibujo sería genial esto. Sí, no me gusta cómo se siente táctilmente lo que sería el teclado digital. Justamente por eso es que prefiero el físico. Claro, en este caso, como lo va a dibujar. Si es un artista, como hacía justamente lo del grillo. Vos pones ahí y empiezas a dibujar con la parte de abajo. Y ves reflejado. No solamente, tal vez, hasta poder poner, tal vez, que es para dibujar encima. Entonces va a ser, mam, un golazo sería poder tener... Por los canales como usan los... Como vimos justamente en el vídeo. Es que él tiene su cosito acá y dibujo y sale la pantalla enfrente. Sí. Finalmente, producción. Vamos a empezar a vender y ya está el grillo. Eh... Tienes una tablet. Es como una tablet, pero tienes doble. Sí. Puedes poner ahí para calcar arriba. Y es una computadora, no es una tablet. Es hermoso. Es una computadora total. 1500 dólares. A mí realmente me encanta esto. Está hermoso. Ya están todos los puertos que tiene. Vamos a ver rápidamente. Tiene acá lo que sería... Ahí está. Un USB. Con dos USB-C ya trae directamente. Sí. Dos de ellos. Y el otro lado vemos que tiene... Parece que tiene... Ese sería el cargador. No creo que sea un... O sea, tiene un HDMI y tiene un cargador. Porque no creo que sea un 3.5. No. ¿Cómo se acerca? No, no se acerca. Pero sí. Parece que es un HDMI y un cargador. Ahí está. Acuestadito. Sí, es un HDMI. Estamos tratando de adivinar qué es lo que sale ahí. Y bueno. Y ahora, la verdad, vamos a ir a lo que sería otra cosa que nos mostró Asus. Que siempre está innovando y otra vez. Este es el primero del mundo. Y sería un nuevo monitor de modo dual OLED. Este monitor es... Bellísimo. Ahí está. Estamos hablando de un monitor que ya es OLED. Sí. Que es también lo que sería 480 Hz. Estamos hablando 2K. Y puede subir hasta 4K con 240 Hz. O sea, vos podés hacer el subís o bajás. Y dependiendo de eso va a aumentar uno de los Hz. Pero es el más rápido del mundo. Utiliza nuevamente lo que es el Clear Edge. ¿Verdad? Para poder tener una mejor resolución y menos Motion Blur. Y el monitor está ahí. Creo que este no es el... Pues se ha presentado muchos. Este creo que es el 240. Sí. Este creo que era el de 480. Ahí está. El OLED primero de 480. Claro. Claro. Y porque capaz no llegamos al momento que se va a hacer curvo. ¿Verdad? Pero ahí está. 39 inch ultra wide. Hermoso también. Sí. O si no, el primer nativo de 480 OLED. 27 pulgadas. Y creo que viene también 32. Sí. Entre esos dos. ¿Con cuál voz? El 480. Toda la vida. No hay que ni preguntar luego. ¿Qué es? Y ahí está. El de 32 pulgadas. ¿Ves? Este tiene... El de 32 pulgadas. Tiene lo que sería. Full HD. Que sería. 4K. 4K. Y 4K. 240 Hz. Es muchísimo. Es muchísimo. Es una freaking locura. Lo que va a costar esto enseñar. Porque de nuevo. Por lo general. Todos estos monitores. Los monitores. Se usan con otros paneles. Paneles VA. Paneles SD. Miles de paneles. Con OLED. Tipo. O sea que siempre con mi señor. Tener un monitor. Eso nunca tuve. ¿En serio? La verdad que siempre quería. Porque el lanza. Sí. Y también. Estas otras cosas que también. Que lanzaron. El Aura Monitor. Y este brazo que ves acá. Claro. También es lo que lanzaron. ¿En serio? Lanzaron también el brazo. Como para que vos tengas. Esa movilidad. Con sus. Con sus productos. Ahí está. Mira lo que es. Decime si no. Me encanta ese brazo. Yo tengo un monitor TUF. Estoy ahí nomás. Esta es ahí. Estoy en el barrio. Económico. Te siento lo diferente nomás. Sí. Pero bueno. Acá tenemos. Lo que es. Este monitor. Esta pieza. De monitor. Monitores. Tremendos. Que nos resultaron. En el CES 20. Un tipo.